Hoy vamos a estar insulando este tanque, de aquí, esto lo empezamos ayer, hoy, vamos a hacer aquí y vamos a terminar este, y ya van a estar viendo como va a quedar, aquí tenemos un mecánico, campeón, guerrero, vamos a darle. Gracias por ver el vídeo 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 Gracias por ver el vídeo